Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos aquí en el parque Luis Donaldo Colosio y es un gusto volver a tener a Demon Green, que ya lo habíamos visto por ahí muy rápidamente en San Buenaventura y pues le damos la más cordial de las bienvenidas, Demon, bienvenido a la página, ¿cómo te sentiste? Ya dos funciones también aquí en el parque, ¿cómo ves el ánimo de la gente aquí? Así es, mira, gracias a Dios tú ya con esta es la segunda función aquí en el parque Colosio, pues en sentirme me siento muy contento, son compañeros muy profesionales, hacen lo que es la verdadera lucha libre aquí en Toluca y en México, donde ellos se paran, y pues lo más bonito es que la gente nos sigue, nos siga acompañando en todos lados, igual como se para Demon Green, como los compañeros que también tienen su público, pues no hay de otra más que seguir disfrutando y esperemos que esto siga aquí en el DIF, por parte del DIF, estos bonitos eventos que están aquí en el parque Colosio. Así es, 2021 fue también un año que nos costó un poquito de trabajo comenzar, pero también te hemos visto muy activo por ahí en muchas funciones ya por parte de Promociones Piscis, con Colosio Arena, ¿qué viene para 2022 con Demon Green? Así es, mira, si como tú lo dices, pues esperemos que se vengan otras funciones más, o sea, porque Demon Green no es especial, Demon Green es un luchador profesional y se presta para todos, cualquier tipo de compañeros, luchadores, que en verdad quieran llevar la verdadera lucha, aquí está Demon Green, señores promotores, Demon Green no pertenece a nadie, Demon Green es independiente en el Estado de México y estamos dispuestos para el que guste. Así es, ¿qué le puedes decir a la afición para este cierre de año? ¿Se viene Navidad? ¿Se vienen las fiestas? ¿Qué mensaje les das a él? Pues, ¿qué más les puede decir su amigo Demon? Es el rudo también, pesado, fuerte de Toluca, como todos lo conocen. Su feliz Navidad, próspero año nuevo, pues que sigan unidos, siempre con su familia, amigos, como todos aquí nosotros somos una familia, aquí en lo que es la lucha libre, ustedes como prensa, también agradecidos con ustedes, porque si no fuera también con ustedes, pues no fuéramos tan bien conocidos aquí. Si no existiera ahora, ¿no? Lo que es esto, el internet, todas las plataformas, las redes que existen, y pues que disfruten, que tengan un feliz año y una feliz Navidad. Muy, le arrebatas al bárbaro con un castigo ahí impresionante, la copa. Bueno, el derecho, el privilegio de estar en la final, ¿no? Así es, mira, pues gracias a Dios, yo sé que ese castigo lo tengo muy bien preparado. Este, bárbaro es una persona muy preparada también, con un físico impresionante, un peso impresionante también. Pero, ¿qué crees que ahí está demostrando Demon? Porque desde Buenos hasta Flaquitos, Demon Green está para todos. Así es, pues amigos, él es Demon Green, también luchador de aquí de la ciudad de Toluca. Pueden seguirlo en sus redes sociales y pueden verlo en las funciones en donde esté presente, y agradeciéndole estos minutos que nos acaba de regalar, y pues un saludo para la afición. Claro que sí, fuerte saludo, feliz año, feliz Navidad, su amigo Demon Green. Saludos, sigan la página, lucha entre nosotros. Lucha libre entre nosotros. Feliz Navidad y después del año nuevo, su amigo Demon Green. Cuídense mucho y hasta la próxima, amigos. Saludos, sigan la página.